Mi nombre es Anielca Bustamante, soy nicaragüense, tengo 36 años y desde el 2018 estoy aquí en España. Yo soy diseñadora, soy diseñadora gráfica y diseñadora industrial. En Nicaragua yo tenía mi trabajo, había accedido, llevaba 7 años pagando ya mi casita, tenía a mis dos hijos, o sea, una vida normal. Y la verdad que mi vida en Nicaragua estaba estable, o sea, yo jamás, jamás, jamás se me pasó por la cabeza irme de mi país. Muchos tuvimos que salir huyendo de Nicaragua porque se inició una persecución, un acoso, y yo, como había trabajado para el Estado en algún momento, para mí representaba también un peligro estar ahí con mis hijos. El hecho de decidir, me tengo que ir, o sea, tengo que dejar todo, es bastante duro. O sea, porque aunque querrás o no, tu familia, tus amigos, la tierra, la cultura, todo se queda ahí. Mi mamá me dijo y mis abuelos me dijeron, no, no podés volver. La verdad que mucha gente que emigra escoge España por el idioma, ¿verdad? Por el idioma que es más fácil y tal. Pero la verdad de las cosas que yo lo escogí porque tengo un hijo con trastorno, por los tratamientos y por el seguimiento que el niño podría tener a futuro, porque al final salí de Nicaragua pensando en el futuro de mis hijos. Llego a España, ¿verdad? Y me recuerdo aquellas puertas de baraja abriéndose del aeropuerto. Yo sin conocer absolutamente a nadie, salgo con mis niños. Vine en noviembre, vine en noviembre del 2018, ha sido un frío que pela. Y los niños me decían que tenían hambre. Yo en ese momento la preocupación que tenía era ver dónde íbamos a dormir esa noche. Y en el Sámur estuvimos durmiendo dos días. Y ahí es donde entra en juego la iglesia de San Carlos de Borromeo, con el padre Javier. Y ahí conocí también a Patricia Fernández, que es una abogada de inmigraciones. Ellos nos acogieron. Y te lo juro que en esa semana fue la primera noche que pude dormir con una paz increíble. Estuve 19 días, si no me equivoco, viviendo en la parroquia. Hasta que entramos a la primera fase del plan de acogida de Cruz Roja. Estuve cuatro meses ahí con ellos y ellos me brindaron toditas las atenciones. O sea, todo lo que podía necesitar, ellos me apoyaron un montón. Desde servicio médico, desde el apoyo con mi hijo, la atención psiquiátrica, la atención psicológica. O sea, no dieron una habitación para mí, para mis hijos. Tuve privacidad. O sea, tuve todo, todo, todo lo que una persona puede necesitar. Cuando pasas a la segunda fase de acogida, te preparan con cursos, te meten en talleres, haces talleres de participación para que te integres con el grupo. Entonces, me pagaron un curso, de hecho, dentro de mi perfil. Yo soy diseñadora y ellos me pagaron un curso de interiorismo. Entonces, ahí yo me empecé como a motivar mucho más y sentí que podía. El proceso de asilo es muy largo. O sea, lleva tiempo. O sea, mi solicitud de asilo fue aprobada. Yo me puse súper feliz, lloré muchísimo de alegría. Y luego, empezar a buscar un piso en Madrid siendo refugiada es un reto tremendo. Yo empecé a buscar a los alrededores de Madrid. A través de una señora que se llama Antonia, ella me dijo, hay un piso en Cercedía y el señor dice que no le importa que seas refugiada. A la semana estaba con mis maletas en el piso. Solo las maletas porque no traje nada. O sea, era un piso vacío y los primeros días empezamos a dormir sobre la misma ropa. Sacamos toda la ropa de las maletas y sobre la misma ropa dormíamos. Empezaron a mandarme sillón, muebles, camas, ¿sabes? O sea, esas pequeñas cosas que fueron llenando mi casita, por así decirlo. Y a sentir como que estás verdaderamente en un hogar. Claro, eso a nivel psicológico es un levantón grande porque vas sintiendo que vas teniendo esa independencia que vas buscando. Y actualmente trabajo limpiando casas, ¿verdad? Me dedico a la limpieza de casas, organización de casas. También hago trabajos a nivel de diseño, pero muy poco. Me muevo, he hecho círculos sociales aquí en el pueblo. Me gusta la vida que tengo. Y bueno, trato de llevar siempre que los niños vayan normalizando todo. De hecho, Luciano, que es el que tiene el trastorno, ha mejorado muchísimo. Bueno, yo lo que le pido al futuro es oportunidades, ¿verdad? Que pueda tener la oportunidad de poder desenvolverme dentro de mi carrera. Tener estabilidad en un hogar. Poder darles estabilidad a los niños. Tener una estabilidad económica. Y que ellos tengan un futuro muy próspero. Eso es lo que le pido al futuro. Bueno, yo le diría a las personas que entran a España o a cualquier otro sitio a buscar protección internacional y asilo. Primeramente que no tengan miedo de acercarse a las instituciones, de indagar. Entonces hay un proceso establecido, hay protocolos establecidos, hay lugares, hay parroquias, hay mil sitios donde te pueden brindar apoyo. No estás solo. Y con Cruz Roja, pues, ¿qué puedo decirte? Me siento mucho más que agradecida por todo el proceso que me han ayudado, por todo lo que me han acompañado. Actualmente soy voluntaria en el centro de Cercedilla. Y la verdad que es una experiencia súper bonita poder ayudar y guiar a otras personas que están en la situación que yo estuve, así no saña. O sea, es una forma de devolver mi gratitud. Para mí el Día del Refugiado tiene un significado grande porque normalmente es un sector como invisible. ¿Sabes? La gente habla superficialmente del refugiado como un extraño que viene queriendo robarte oportunidades. Entonces el Día del Refugiado para mí es importante porque es como hacer visible cuál es el verdadero sentido de estas personas. Es que son personas que al final están pasando por una problemática muy dura y hay que ser un poco más empático. Y creo que es la oportunidad de hacer visible todo esto. Gracias por ver el video.